¿La evolución está siendo atacada en las escuelas? ¡Al Ciencia Móvil! ¡Hagan a mi aboster para neos! ¡Nada cambia jamás! No entiendo la evolución y debo proteger a mis hijos de que la entiendan. ¡No cederemos ante los pensadores! ¡Son tan escandalosos como ignorantes! ¡Ahora vuelvan a sus camiones de nabos y largo! Como profesor de ciencias que soy, les aseguro que evolucionamos de los sucios hombres mono. Yo no hablo por usted, señor. Pero mis ancestros no eran monos. Eran orangutanes. Orangutanes trabajadores y patriotas. ¿Doctor Banjo? En persona. Y le recuerdo que la evolución es solo una teoría, como la gravedad o la forma de la Tierra. Oiga, profesor. Soy un monstruo espagueti volador. ¿En serio cree que desciendo de alguna especie de manicotti que no vuela? ¡Chif! Oh, por favor. Una explicación más lógica es la incontrovertible ciencia del criaturismo. Toda la vida fue creada en su forma presente hace 7000 años por una fantástica criatura del espacio. ¡Falso! Si su elitista evolución de la costa este es real, ¿por qué nadie ha encontrado el eslabón perdido entre los humanos modernos y los antiguos simios? ¡Lo encontramos! Se llama Homo erectus. Eso prueba lo que digo. ¿Por qué nadie ha encontrado el eslabón entre simios y este Homo erectus? ¡Sí, lo hicieron! Se llama Homo habilis. ¡Ajá! Pero nadie ha encontrado el eslabón perdido entre el simio y el así llamado Homo habilis. ¡Sí, lo hicieron! Se llama Australopithecus africanus. ¡Ajá! Ya lo atrapé. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el eslabón perdido entre los simios y este Darwinius Massalei? ¡Contésteme eso, profesor! ¡Oh! Está bien, cierto. Ese eslabón perdido no aparece. Pero el que no se haya encontrado no significa que no exista. ¡Las cosas no existen sólo porque uno cree en ellas! ¡Eso dice la todopoderosa criatura en el cielo!